¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Vamos a seguir aquí dándole un poquito más con los santuarios, un poquito todo, ¿vale? A ver si conseguimos algún santuario que otro más. Aquí estamos en este de la nieve y resolvemos alguna misióncita que tenía por ahí, ya que estaba aquí cerca. Pues dije, vamos para allá. Que tengo que sacarle una foto como a una heroína o algo así, de fuerza extrema. Estos son de los complicados. Vamos a poner 28 por 3. Vamos a poner esto, me gustan las espadas, esto es mandoble. Vamos a poner yo creo que esto y escudito, pues voy a dejar este mismo, ya que está puesto. Me gusta esto, va a comenzar ahí bien intenso. ¡Wow! No se lanzó. ¿Por qué no hay columnas? Esto es extremo. ¿Por qué no veo cuánta vida tiene? Y si le doy con la eléctrica, mejor. Y vamos a, ya que estamos, vamos a comer un algo. Que no he cocinado, tío. Me voy a tomar uno de estos. Me he cocinado, tío. Me he cocinado. Esto que me da. Ay, mira. Y ahora me he tomado algo sin cocinar y ya está, ¿sabes? Lo que te quiero decir. No voy a... Aquí tampoco tengo mucho sin cocinar, que digamos. ¡Hola, fantasma! Se me ha roto, tío. El gemara. ¡Folla! Yo creo que la había cambiado a breve. ¡Vamos! Tío, que mala suerte que se me rompan las espadas. Pues espada real. Vamos, vamos, hola, Raúl. Fantasma Monstalker. Bienvenido al canal. ¿Qué tal, Rodri? Empezamos fuertes hoy, ¿eh? Qué bueno, va. Voy a coger todo. He cogido esto. Y este escudo, pues claramente lo voy a coger. Ya que... Voy a quitar... Voy a quitar... Es que esto que tenga gran durabilidad me tira un poquito de un pie, pero... Y al final me voy sin detonar esto, ¿o qué? Vamos a cambiar el arco. Vamos a poner... Vamos a poner este. ¡No! ¿Qué hago? Y listo. Genial y maravilloso. Vale. Yo creo que hice bien en atacar a muerte. Hola, Raúl, otra vez. Ya estoy. Perfecto. Aquí. Perfecto. Rupia plateada. ¿En serio me das una rupia plateada? Después de tanto esfuerzo. Ahí estamos. Vamos a abrir el mapita. Ahí está. Perfecto. Y maravilloso. Mitimos esto. Vale. Y un poquito más al norte tiene que estar la octava heroína. Seguro que te iba a dar algo que ya tienes. ¿En serio te lo cambié? Anda, sí. Doble me parece bien tener las cosas dobles. A mí me encanta tener las cosas dobles. ¿Qué quieres que te diga? A ver. La verdad es que me enfrenté a él sin ponerme un poquito más al norte. Voy a buscar un momento. Estaba en clase. Ah, perfecto. Octava heroína secundaria. Cel de abrazado. Pero igual, ya que estoy aquí, ¿qué quieres que te diga? Hacerle una foto al torso. Ta, ta, ta. Localización. Verás. Ah, botón alrededor de la ciudadela. Vale. Santuario que es este, ¿no? El simonca. La localización de la estatua está un poco más al norte del santuario. Puedes ver el lugar exacto en las imágenes de esta guía. A ver. Se ve un poco como el ojal. Vale. Está aquí, en este hueco de aquí. Así que vamos para allá. Veo mucho mierdecilla para atacarme. No me mola, tío. ¿Por qué hay tantos...? Ya te he visto. Como me encanta hacerles eso a estos. Oh, no le he dado. Y esto me saca lo que no está escrito, ¿eh? Te protegeré siempre. A ver, yo iba a esto de aquí. Y no le he dado. Me cago en su madre. No sé por qué hay esto de aquí, pero lo voy a aprovechar. No te rompas enseguida, hombre. Y esto que es donde... Esto lo tengo que poner en algún lado, pero no sé en dónde. No sé si tirarlo abajo... A ver, ya me estoy desviando. No sé de dónde poner esto. A ver si está aquí. Está aquí, vale. ¿Qué? ¿Qué? No sé. ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! Bueno, al menos aquí. No, no te has perdido nada. Acabo de iniciar el directo. Me hice todos los santuarios sin guías. No me acuerdo. Hombre, eso es lo que más mola del mundo. Que te acuerdes. ¿Cómo se rompen estos? ¿Cómo se matan estos? Una bombita. No, mierda. Joé, que mal lanzo las bombas. Una madre que me parió. Si, con bombitas. Joder, que me haga daño a mi mismo. Seré burro. A ver. ¿Dónde va este? Como que va aquí, ¿no? Hola, abomas al pie. A ver. No soy capaz de meterlo ahí. Ahí, perfecto. ¿Hoy es la pelea con Ganon? No, todavía no. Hoy puedo ir de camino al... Hago esta misión y ya voy a... al castillo. ¿Qué os parece? Venga. Ven aquí. Para abajo. ¿Qué pasa? ¿Hay otro santuario aquí arriba? Sí hay otro santuario aquí arriba. Pero yo no iba por ese santuario. ¿Qué? Es verdad, antes... Veas, este es enemigo. Pero ese no es enemigo. Dame un algo... 48 más no sé qué. Y tengo el mismo y me protege menos. Gran bloqueo más 13. Ojito. Ay, qué bonito es el dragón. Que necesito dispararle y que me dé el cuerno. A ver. Donde tengo ese cofrecito... Vete por ahí. Déjame en paz. Tengo lo de correr... más rápido por la nieve. Bueno, esa flecha... la puedo haber cogido. Lo peor es que no me está... pitando... y no mola. como por aquí, tío. ¿Y por qué no me pita? A ver, aquí abajo parece como que hay algo... pero no. a ver, vamos a ir a por ese cofre. A ver, vamos a ir a por ese cofre. Tengo algo que tirar. Es que... 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 hay que romper alguna pared o algo aquí. Esto. Tengo que dispararle una flecha eléctrica a esto. ¿Qué decís vosotros? Esto es que ya lo había visto. No sé cuándo viene aquí. ¡Ah! Cuando pase por aquí... el dragón... igual hay que hacer algo. ¿Cuándo viene por aquí? ¡Fantasma! Compañero, ¿te acuerdas de cómo se hace eso? ¿Tú que has hecho todos los santuarios? ¿Cómo se abre ese? Ya que estás aquí... si me lo sabes decir, pues ya te lo agradezco. A ver... Tengo que seguir más recto. Eso que ha sonado es un ninja. Un ninja por estos lares no... A ver, no me da cuenta, ¿no? Mucho frío para ellos. Los ninjas se regeneran con la luz de una carmesí. Esta famosa. Vale, aquí es donde estaba antes. Tiene que estar como por aquí. la guerrera esta. La guerrera esta. Guardamos. Aquí. Venía aquí, en verdad. Pero he visto un santuario que hay aquí donde el cofre... Y no sé... No sé cómo se abre. Está en una pared y tiene un círculo con unos rayos. Hay otro como por aquí. Hay otro aquí. Aquí hay tres. Puedo venir. Mira, y aquí hay un centaleón. No me interesa ir junto al centaleón. Pero... El que está por aquí puedo... Es que esta torre... Creo que no estaba muy bien situada. Mola. Me mola lo de la lanza. Y no voy a llegar por bobo tonto, ¿verdad? Muchas gracias, Raúl González. Raúl González Blanco. La octava heroína. Sí, ya le saqué la foto. No me acuerdo a quién se lo tengo que enseñar, pero... Ya la tengo. Vale. No me puedo poner todo lo de escalada, pero algo de escalada me podré poner, ¿no? Unos pantaloncitos. Para ir un poquito más rápido. Es más rápido, pero consume también más estamina, ¿verdad? Bueno, más estamina no sé si consume, pero... Al ir más rápido, se te va bajando más rápido. Millones de gracias, Raúl González, compañero, por... Esas cincuenta estrellitas. Arriba, madre. Sí, sí, millones de gracias. No voy a llegar, ¿me lo estás diciendo en serio? Todo este... No voy a llegar. No voy a llegar. Qué puñetera rabia. Muchas gracias, Raúl, por ese follow. ¿Tú qué pasa? ¿Solo atacas de día o qué? Vale, pues mira, que le den. Me teletransporto aquí, si puedo saltar al otro tal, pues salto al otro. Sí, iba a usar Revali, pero va. Es que yo creo que no llego desde la torre. O no se ve desde la torre ese santuario. Si no, lo hubiese hecho, porque está muy al lado de la torre. Hay dos muy al lado de la torre. Me sorprende no tenerlos ya. Hay uno en esta dirección. Para ahí. No lo veo desde la torre. Y eso es mal rollo. Uy. Muchas gracias. Es... Es Pokémon. Gracias por estar aquí. Gracias por ese follow. Sin más dilación, proceder... Ah, esta es... Cuando la luz al noroeste acecha, la sombra de la torre es la señal. Dispara una flecha a la luz celestial. Es verdad. Si disparo el tercero, una prueba heroica se revelará en el arquero. Cierto, cierto, cierto. Gracias, Julio César. Es verdad. Tengo que disparar a la torre y... Estaba por ahí. Gracias... Abo más al pies. A ver, pero... Había otra por aquí. ¡Eh! Hay otro por aquí y no lo tengo yo identificado. Tampoco me está pitando esto. Hay uno que está aquí. Un poquito más adelante, a lo mejor. Pero no me lo detecta el radar. Tendrá que ser otra misión. Aunque sea, ¿sabes? Fijarlo... En el mapita. ¿Alguien sabe a qué hora es lo de...? ¿A qué hora hay que disparar la flecha? Tendrá... A las tres aproximadamente. En el juego es la prueba heroica. Vale, son las diez. Voy a... Y hay otro santuario por aquí, ¿verdad? Mira, ahí hay un Kolog. Vale, por aquí hay otro. Pero claro... No sé dónde está. Supuestamente es que estoy en la ubicación, pero... Ni me pita ni nada. Ok, Raúl. Gracias, compañero. No mueres de dos. Vale. La piedra de falta... Where is... Aquí. Genial, maravilloso. Vale. ¿Y dónde está el otro santuario, tío? Por aquí... Tiene que estar... Tiene que estar por aquí, tío. Por lo que... He visto. Sí, sí, sí. Sé que hay cuatro. Sí, tengo aquí un mapa. Tengo este de aquí que tengo que... ¿Qué tal? Abrirlo. Hay otro por donde estoy y hay otro aquí. En la runa roja. Eso lo sé. Y hay otro... Aquí, pero que no sé cómo se abre. Vale. Pero hay uno por aquí que no sé por qué no me pita tampoco. Esto. ¿Será también de otra prueba? Aquí está. ¿Qué tengo que hacer? Romper esto. Disparo una flecha. No. Pero en la parabela. Vale. No. A ver. Espera, espera, espera. Claro. Aquellos que poseen el poder deberán ofrecer la piedra del brillo azulado. Piedra del brillo azulado. Piedra del brillo azulado. Vamos a coger esto. No sé cuál de las dos es. Pero me sirve. Y no sé qué hora es en el juego, tío. Porque si son las tres me voy al otro y luego ya vuelvo a este. Son las doce. Vale. Vamos a romper esto. Ya lo tengo fijado. Puedo teletransportarme a este. Aunque no me lo haya pasado. Sí, puedo teletransportarme. Así que... Vamos a hacer lo del otro. Me voy a teletransportar aquí a la torre. Hacemos este rápido. Y listo. Listo Calisto. Ya sabéis que podéis compartir el directo. Yo encantado de tener a vuestra gente por aquí. Así que ya sabéis. Listo Calisto. No sé si es. Lejos. No sé si la justicia. No sé. O sea... No sé. No sé si es más. No sé si es más. No sé si quieres. A ver, es sobre las tres Pero bueno Hay que Ponerse Supongo que esto se encenderá, ¿no? En el momento en el que Habrá que disparar una flecha hacia ahí ¿Se enciende o no se enciende este? ¿Se enciende o no se enciende o no se enciende o no se enciende? No disparo Hará algún ruidito, supongo Gracias, Mira No se enciende, tío Ahora Ahí está Vamos Gracias, chicos Vale, pues Dos santuarios más, ¿eh? Que nos vamos a quitar de encima Me quedarán un mogollón en el norte Ahí en el norte Debería ir Pero creo que voy a pasar un poco Y voy a ir directa por Ganon Después de estos dos santuarios Cojo la resistencia que pueda Tengo 20 corazones Tengo eso 20 corazones Y ya veis lo que tengo de Estamina Dos círculos y el base Cuenta como círculo Dos círculos y un poco ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? Yo creo que voy a coger resistencia ¿Vosotros qué decís? ¿Cojo más corazones o más resistencia? Ya había pensado en resistencia Ah, fuerza media Bueno A ver Vamos a ponernos Putentis ¿Me pongo esto? Ataque más tres No, me voy a poner esto Me voy a poner A ver, es medio ¿Sabes? Tampoco Quiero tirar A lo tonto Las cosas Me pongo el escudo Este me da igual Me pongo esto No, estos pantalones Que protegen más Y el Este que llevo No, no quiero Vamos a tirar una bombita La típica bombita trampa Que Este es jodido Pero si pone media Acabo de pasar uno Que es extrema Rodrigo Por favor Si no tienen No lleva ni escudo Es de 1500 Tío Y se me rompe esto enseguida Esto se me va a romper También Joder Macho Pues le voy a dar con esto Estoy yendo un poco a lo loco Porque como es Media Joé Se me rompe todo enseguida Me cago en su madre Tío Pues voy a usar esto ¿Sabes? La vida esto Para lo que le queda Me da igual Un poquito esta vida Venga A tomar por culo Igual el jodido Es el del otro lado ¿Me veis bien? O se me va un poquito Es que se me mueve la pantalla Tío Trato de tenerla De esto un poquito En el aire De estas fijaciones Y Y se me Esta pantalla Es de este lado Y tengo dos Y de este lado No se por qué Se me va cayendo Mira que lo he apretado Varias veces Y se me mueve Uh Espadita de hielo Con gran ataque Más 11 Eso se supone Que también es Cuando Llevas el traje de hielo Reforzado ¿No? Hablando de esto Necesitaría Ir a por Cuernos de Faren Que me piden dos Para seguir reforzando Estaría bastante bien Llevar cosas reforzadas Ay Con el otro Van a ser siete Igual necesito Otro Santuario más Igual Igual voy a por El otro santuario Tío Y así Lo dejo hecho Y tengo Dos más De resistencia Que pillar Aunque me habéis dicho Que coja corazones Para ir al castillo Pero bueno Vamos a este Y Ojito Van a ser 83 Santuarios De ahechos Está bastante guay Eso sí Los colos Tengo 58 De 900 Eso sí Que es un porcentaje Mínimo Este que también Es de fuerza O qué Mucha prueba heroica No No fue Las dos bombas Bomba por aquí Bomba por allá Bomba por allá A ver Ya que tire bombas Pues vamos a Tirar ahí Bombas Joder Macho Lo rompo De casualidad ¿Cómo? Digo Si no llevo Sí En principio Voy a ir al castillo No sé cuánto Se tarda en el castillo La verdad Oh vale Se me ha abierto Eso Tendré que poner Otra bombita De este lado Epa Sea tonto Y este ¿Por qué no sube? Vale Pues muy bien Vamos a dejar Ya que estamos Una bomba aquí Que va a ser más fácil Y ahora vemos Vale Esto Como en los pros ¿Eh? Ya habéis visto A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Mejor subir Por este lado Como presiento Que Epa Que me golpea ahí A ver Pues Vamos a poner Cago en su madre Y tendré Y tendré que ponerme Yo En este En este de aquí Vamos a darle A detonar Que pillos Que pillos Joder Macho Que no quiero Darle con la bomba Que así Ya me lo dejo Hecho Pero si Utilizo una La otra Se explota No puedo Entendéis Ahora lo que tengo que hacer es ¿Esto se puede paralizar? No No se puede paralizar Y no le he dado No llegó la otra bomba A ver Ah Que esta se pasa de largo Estupendo y maravilloso Santa mi vida Joder macho No 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 Joder Tío, no la arrastres Esa que se queda ahí Pero es que la bomba No, ¿ves? Tío, no tengo La cuadrada se... Entonces, ¿qué decís? La redonda es la que tengo que tirar para que vaya, ¿no? A ver Para subir exploto la redonda Soy gilipollas ¿Y la cuadrada no se ha explotado? ¿Vosotros decís? Pues no, tenéis razón Lo está haciendo ya al revés A mí me ayudó mucho el escudo especial que repele los rayos láser del Guardianes Esto se lo compraste al Robert Mayra Oye, si tenéis razón se os da y punto No pasa nada, chicos Vosotros sabéis más que yo Yo soy un petardo Un manquiño A ver A ver, ¿cómo hacemos esto? Tengo otro aquí Yo creo que me voy a subir esto ¿Qué es? La guarida llega Yo creo que puedo evitarlo Creo que es el más cercano que tengo Este de aquí Y este de aquí Que no sé cómo se abre Puedo ir a por este Y ya me voy a por un corazón más Y me decís más corazones O lo que sea Y de Gerudo De la zona de aquí Creo que tengo todos Salvo... Esto no sé si sigue siendo aquí Que aquí hay uno Podría marcar aquí uno Aquí hay otro Y aquí hay otro Y voy ahora a por esta roja Vamos a subir por aquí ¿Cuántos santuarios me faltan? Llevo 80 y algo Son 120 Pues así que Lo que decís Unos 35 Tampoco es que me falten Ahí una Una borrada de santuarios Por suerte Voy muy bien En ese punto Creo que voy muy bien No sé Hay gente que se pasa Ganon con tres corazones Que los speedrun Me he visto un par de ellos Y me parecen Algo Escandaloso Tío La peña Cómo Cómo controla el juego Cómo se saben las cosas Que también llegar hasta ese punto De Cómo entrar en los santuarios A ver No es muy difícil Supongo que en el modo fácil No en el extremo Eso está claro Y siendo un banco Como soy yo Pues Son palabras mayores Que ya veis Que a mí me cuesta Coordinarme un poquito Los dedos La verdad Yo no Yo no engaño a nadie Yo sobre todo Streameo esto Para recibir ayuda No Porque me crea aquí Ni muy bueno Ni nada Oh tío No fastidies Qué bien Pues mira ¿Sabéis qué os digo? Que no voy a salir por ahí O sí Pensé que No sé Pero me suena Que necesitaba Las eléctricas Y me da Estoy yendo mal ¿Verdad? Estoy yendo mal Tengo que subir aquí Tengo que atravesar Eso de ahí Si es que estoy yendo mal Vamos a ponernos Esto del frío Y los pantaloncitos De escalada ¿No? Suficiente Jugándomela aquí Al máximo A ver Luego ¿Qué juegos Os apetece Que streamee? Tengo Todos los gratis De Epic Games Los tengo Me habíais mencionado El Metro El Metro Tengo el Redux Que estuvo gratis En Epic Games Tengo El Pokémon Escudo Que no me lo he pasado Me pasé la espada Pero no el escudo No No tengo el Link's Awakening Lo cambié por este Precisamente Preferí jugar a este Que no al Link's Awakening Buah Si se acerca Se el Dragoncito Aunque me voy a acercar A donde el Dragon En verdad Y el Link's Awakening Me lo pasé En la En verdad Me lo pasé En la ¿Cómo se llama esto? O hay un golem Tío De estos No me apetece Voy a despertarlo Me hace ilusión Despertarlo No No se despierta Lo jugué en la Game Boy En mi maravilla está Game Boy Es verdad Y ahora ¿Qué hago con estos pantalones De escalada Cuando tengo los De caminar por nieve Que son un lujo De protección ancestral Ahora que lo dices Mayra Tengo esa diadema de ahí Yo tenía varios simuladores De la Play 2 Y dejé última mazmorra Porque se me borró ¿De la Play 2? ¿Qué dices de la Play 2? Rodrigo A ver Que no me acuerdo del juego No No voy a ir aquí De que me acuerdo del juego Aparte creo que Venga A tomar vientos Se pueden poner varios simuladores A través de un Play No 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 Tío Venga ¿El santuario está abajo O está arriba? Está arriba ¿No? No sabía yo eso El santuario Yo creo que está arriba Pero tengo que ir Para allí ¿El santuario va a ser eso de ahí Que está congelado? ¿Me estáis diciendo En serio Que el santuario es eso Ahí Congelado? Flechas de a fuego Flechas de a fuego Flechas de a fuego Flechas de a fuego Este me está pegando con una antorcha El daño que me puedes hacer con una antorcha creo que va a ser mínimo Si tengo escudos de sobra tío Si no hay nadie más guapo tonto Bueno hay otro ahí abajo pero ni se me mata Vale entiendo que esta maderita es para lo que es Y si no también tengo esto para romper No en serio los pesados estos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Usa mi poder Siempre que quieras Usa mi poder siempre que quieras ¿Dónde está la maderita? No lo necesites A ver Vamos a coger un poquito más de madera Que me sobra Cogemos una de madera Y prendemos eso de ahí Yungilio Yungilio Es que si no me atacan ¿Qué más me da, no? Es que los cetros realmente Hay uno que me pedía el eléctrico Pero bueno ¿Qué pasa? ¿No te estás descongelando más? Tampoco hay que pasarse con la madera, ¿no? Tío pesado Perfecto Descárgate el DLC, misiones extra Está muy entretenido Yo estoy jugando ese Yo todavía no tengo claro A ver, me está molando mucho el juego Pero no tengo claro lo de Lo de comprarme El DLC Hielo vital Abrirás y colocas un bloque de hielo ante mí ¿Y por dónde tengo que ir? ¿Hasta dónde tengo que ir? Quiero decir Hola, Sara A ver, primero voy a ver A dónde tengo que ir Punto número 2 ¿Me sirve de algo lo inífugo? ¿El traje inífugo? Que para algo lo tengo, ¿no? Digo yo Punto número 3 Muchas gracias Palomero ¿Qué tal estás, compañero? Puedes pronunciarte saludar Eh Esto no se puede Paralizar En serio Hacia la rampa Del otro lado es Vale Tengo que bloquear el fuego con algo ¿Hacia la rampa del otro? Sí, 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 sí Estaba viendo Dónde están los cofres Y tal ¿Puedo meterme Jugándome? No Entiendo que no es de metal Este Que no se puede No Estoy escuchando algo Puede que haya Bolitas o algo así Hay unas boliñas Boliñas Rinks Boliñas Como voy a usar El pedazo de hielo Si necesito Que se me derrite, tío Aquí está Vale Daniel Salazar Compañero Es verdad Hoy no puse Twitter Después de una hora De directo Sabía yo que tenía que haber algo De este tipo Estará calentito esto Pues macho Ven hacia aquí Y ahora Hacia ahí Lo que quiero es Coger el El cofre Lo primero Vale, chicos No vaya a ser que me dé aquí El arma inmortal De Los tres guardianes No sé Me iba a inventar algo Pero no me sale Una espada de hielo Me viene muy bien Me viene muy bien Una espadita de hielo Vamos a tirar alguna mierdecilla Que vea El cetro Yo creo que voy a tirar Los cetros, tío Este me lo pidió alguien Pero no acuerdo quién Y me gustan mucho las esp... No, voy a tirar esta lanza A ver Esto, punto número uno Nos lo vamos llevando para ahí Punto número dos Lo necesito para... A ver Amigo Ven Nos lo vamos llevando por aquí Porque tendré que cruzar Gracias a él No sé cómo ha quedado Pero bueno Punto número tres Nos llevamos esto ¿Me puedo agachar? Si me agacho No, fuck Uh Unlimiting Pues estoy bien Haciendo algún que otro santuario No puedo Me da a mí que ese bloque de hielo No es suficiente ¿No? Empujarlo No me dejo No me dejo No me dejo No me dejo Yo creo que esto no va a ser suficiente hielo, ¿verdad? Para desbloquear esto. ¿Y cómo bloqueo esto? ¿Cómo bloqueo esto? No, no, no. Bueno, es que no sé cuánto se tarda en el castillo, en verdad. No puedo activarlo mientras... Oye, ¿cómo pasó esto? No tengo ni puñetera idea de cómo pasar esto. Vale, así paso yo, pero ¿y el bloque? ¿Te acuerdas? Eh... Sobre desempujar los hielos, puedes paralizar. Pero no puedo paralizar estos de aquí arriba, ya lo he intentado. ¿Te acuerdas sobre empujar el hielo paralizado? Pero el... Sí, sé que el hielo paralizado lo puedo empujar, pero... ¡Fuck! ¡Ah! Te resistió. Si esto sirve... Pues sirve. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta mierdecilla de hielo sirvió. Eh... Llévate los dos y no podrás pasar por ahí. Ha servido, ha servido, ha servido. Eh... Ha servido. Un minipunto para mí. Vale. Rubén, compañero. Gracias por estar aquí. Johan Vega. No me di cuenta de tu like, compañero. Millones de gracias, chicos. Venga, va. Voy rumbo al castillo. Vamos a poner rumbo al castillo, ya. Ya de rumbo al castillo me meto aquí, ¿no? En esta runita. Que me da otro más. Vamos a meternos una ropa que me proteja del frío. Y las botitas estas. Es la runa de color azul. ¿Qué runa de color... Esta runa de color amarillo ya se puede quitar. Tengo bastantes santuarios, eh. No... Ah, espera, espera, espera. Que voy a por la de color azul. Estoy viendo en el sentido contrario. Yo tampoco pensé que serviría, eh. A ver. Que sirva eso es un poco... Meh. Uy, no me apetece... Bajar todo esto. Prefiero subir. Ya se te marcaste. Esta... Lo he pegado a la montaña. Sí, sí, sí. Y luego hay otro aquí. Y otro... Creo que era por aquí. O aquí. Ya estamos rumbo al castillo, ¿vale? Una hora y diez de directo. Hago un par de esto. Y... Con un poco de suerte, pues... Igual me la pego, ¿no? Por su normal. Vamos a ver... Un poco de agua. Tomároslo con calma. A los de Twitch aguantar. Voy a intentar poner un anuncio. Confirmadme si se pone el anuncio. Si entras por detrás del castillo, hay un santuario adentro del castillo. Sí, eso sí que lo vi. ¿Qué dices de doce? ¡Uf! Arco real. Me interesa mucho este arco real, ¿eh? Creo que va siendo hora de tirar este, ¿verdad? A mí me costó un santuario una vez. Nada, se traba un micel. Vale. Tío. ¿Entra? Como odio que haga estas cosas el juego, ¿eh? A ver. ¿Por qué te metes de lado? Tío, el juego podía ayudar un poco. A ver, estoy puramente concentrado. Pero no me deja. Ahí. Pero a nivel que no sabía qué hacer, en serio. Eso es muy normal, tío. A ver. Iba por... Se puso el... Oye, se os puso un anuncio de 30 segundos. Es que me salta aquí la opción, pero yo creo que no tengo derecho todavía a ponerle anuncios. Tengo mucha curiosidad. No, no salto. Mira qué tenemos ahí. Y casi acierto la runa, ¿eh? Casi acierto la runa. Vale. Y tiene que haber otro... A ver dónde era. Tiene que haber otro por aquí. ¿Verdad? Como en donde esta marca. Y tiene que estar el otro como en donde el puentecillo... Aquí. Creo que están ahí. He ido a esto. Que es a este santuario. Pero no he ido a la posta, que está al lado de tal. No sé por qué no he ido a la posta. Ese bobo tonto. Pero ese santuario está como un poco arriba, ¿no? ¿Y ese santuario? ¿Cuál es? Ese santuario está al lado de la posta. Pues tendría que ver el otro antes. Vamos a por ese. Que está encima de la montaña. ¿Qué os parece? Podría saltar... Subir un poquito aquí. Para saltar un poquito más. No sé si... Ahí... No. ¿Aquí puedo descansar? Sí. Pues venga. Saltamos desde aquí mismo. Te vas a ese... Que todavía... Que está todavía en la montaña. Sí. Vamos a ese. Me ha dado una opción en el... Como en el Puggy. Que mientras vas así puedas ir viendo todo. Porque... Si yo ahora mismo muevo esto, se me mueve un poco la dirección. Y no... Eso me da un poco de precio. Que bien ya quitamos la nieve. Y todo esto. Que la nieve siempre me da un poco de perecilla. La nieve... Aunque ahora puede venir lluvia. De hecho, viene lluvia. De hecho, voy a ir para allí. Para que cuando la lluvia no me moleste tanto al escalar. Aunque con el traje de escalador... No te molesta, ¿no? La lluvia. Alguien no sabe. En este laguito, ¿qué hay? Interesante. Ahí veo algo que brilla. Ya puedes usar mi poder defensivo. Cuando quieras. Confirmarme si con el traje de escalador molesta o no molesta la lluvia. Alguien no sabe. ¡Fuck! 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 Traje de escalador ya. Yo tampoco lo vi venir, tío. Estaba escuchando ruidos, pero pensé que eran monstruos moviéndose. Pichillos de estos pesados. Me queda subir un poquito más. Pesados, deja. Nunca hay que desaprovechar una buena bellotita. Unas buenas zanahorias. Nunca hay que desaprovecharlas. De Morat, anda, mira. Eso es un artista español, Morat. Ahí estamos. Turu, turu, turu. Joder, esto aún no se ha cargado. Quiero poner a cargar mi móvil. A ver. Balancea con pasado. No sé a qué espero. En verdad. Si puedo ir con la parabola. Igual ahí me ha pasado. Oh. Ah, sí, sí que lo vi. Digo. ¿Cómo que no le he dado? Buah. Es verdad. Este. Este lo vi pasar. ¿Qué lanza del bosque? ¿Pero qué me estás contando, tío? Qué mierda de arma. Para un rollo cerca del castillo, ¿no? O soy yo que soy muy exigente. A ver. Me da, no me da. Y tengo que hacer esto tres veces. ¿Qué lanza del bosque? No, 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 no Arco del bosque Dispalo rápido Va, paso A ver, ¿cuántas veces voy a pifiar esto? A ver, eso se mueve Que no me parece mal Y eso no lo puedo mover Hasta que yo no Llega ahí Eh Porque ahora no puedo cogerlo Ahora Y ahora tengo que poner esto A modo de escalera De tal manera que yo no me la pego ¿Verdad? 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 Pensé que la había liado Sí, es que soy... Sí, vi el cofre Pero voy a pasar de él No me apetece estar haciendo esto 50 horas Ese cofre tendrá una rupia o algo así Si entro por detrás del castillo hay un santuario Me merece la pena Cuando ese ya no lo voy a canjear No lo sé No lo sé Toma, carne de ave Toma, carne de ave Y al final Tanto irá por la octava heroína Princesa de la calma Que me pedían por ahí Entiendo que ese santuario No se ve ¿Rufón vivaz? Pues no voy a decir que no ¿Por qué presiento que por aquí hay un algo? Que no estoy viendo Y tengo que... Arriba de la sala de Ganon Hay semillas color Ok Pero... El santuario que es una prueba Sí, es una prueba ¿Alguien sabe el resultado de esa prueba? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esa prueba? Es para un amigo, ¿eh? A ver... ¿Muera tener esta resistencia? Ah... Que me lo dice el... El amigo este, cantautor No os preocupéis Nunca he ido Pues Raúl, tío Guillermo Tenorio Compañero, un fiel aquí Siempre dándome Ese maravilloso like Con la resistencia que tengo Me da para subir a esto, ¿no? Yo confío La verdad es que la música También está súper lograda Súper bien hecha Súper todo, tío Yo, Jared Compañero, muchas gracias por ese like Otro día más Apoyándome ahí Como si no hubiese Otra... Otra cosa que hacer Igual si no llego a saltar Al principio Me daba mucho más holgado ¿Verdad? Como no me dé Me muero ¡No! Cago en su estampa ¿Eso es de Ibai? ¿Este es Ibai? No Pues me parece Ibai ¿Por qué se pone a llover? Pues sabes que te digo Revali Y a tomar vientos ¡Ay, ay, 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 ay! Luna carmesí ¿Tengo que venir en la luna carmesí? La tonada ancestral del bosque Sigrante Esta región de Farón Llevan generaciones Tiene cierta zona Tiene cierta zona José Víctor Ramos Sánchez Muchas gracias Me mencionan elementos fantásticos Como son los clientes gigantes Incluso el dragón En la llanura oeste El puente Se encuentra en el puente de Yadel Alrededor de la construcción Pueden verse numerosas rotas Según he podido averiguar Existe una tonada Que verse con dichas piedras Es que clase de composición se da Salió el anuncio De verdad, Rodri Sale el anuncio Cuando entras Pero si yo ahora le doy anuncio Yo creo que no sale nada Rodri, tienes dos cuentas ¿Eres el mismo Rodri? En un lado y en otro Sí Ah, vale Ya en hora de tal La ruta hacia el noroeste Aldea Kakariko Seguir el camino La tonada ancestral Esto que son todas las que hay De pruebas De esto Mi hermano está usando la compu ahora Ah, ok Es famosa una tonada ancestral De roca gigante A ver igual Es una zona En la que sufren abundantes Tormentas eléctricas Vale Bahía de Orón Que no me suena haber estado Ah, eso está al norte Yo creo Sufre el azote Constante Página siguiente Tonada ancestral Bahía setemprional Y a ver si a saber El misterio del pilar De la piedra Bah Página Agusteadara Tonada ancestral Colina de Washum Conoce una tonada ancestral Sobre La Tengo que esperar A que sea luna carmesí Para esto Vale No, no, no Dejar de leer Pues tiene pinta, eh Mencionaba algo de luna carmesí Este tío Me pone La piel de Ta, ta, ta Pero la melodía es inquietante Y la letra No lo es menos Qué alegría Veros en este lugar Ha debido de ser Una ardua tarea Llegar hasta aquí arriba No es así También en esta zona Se transmite De padres a hijos Una tonada Decidme Os gustaría que Tócala Os agradezco el interés Y más dilación Procederé a cantar Los monstruos Vuelven a vivir En la Noche de la luna carmesí ¿Recuerdas El día Vuestro camino? Bajo la luna carmesí Claro Este La luna carmesí Me trata más viento Hostia No me lo voy a poner ahora Con la luna carmesí Voy a poner aquí Marca exacta De ¿Cuál? Esto Santuario Tío No voy a esperar ahora Que sea luna carmesí ¿Qué quieres que te diga? Voy a volver aquí Y vamos a saltar A la runa amarilla Haz una fogata Para No Tienes razón Y ya sabrás Que será esa noche He encontrado ahora mismo Que a la Al lado de Ganon Hay un cofre que te da Un mandoble de guardia Pero negro Con 78 de daño Venga Vamos a volver Tienes razón Tío Tengo que hablar con él Para confirmar Que sea Nana carmesí Pues Raúl Eso Es interesante Vale Tengo que hablar con él Ok Ni se me pasó por la cabeza Lo de hacer una fogata Tío Nunca me acuerdo De hacer fogatas Para descansar Y esas mierdas Soy tonto Soy tonto Soy tonto No me lo tengáis en cuenta Tonto Aquí ha podido Y ya podido Dándote bro No más A ver Eh va Tonto 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 Pero al lado de Ganon No sino abajo En las ruinas Bueno Si sabes dirigirme Cuando me ponga De camino Te lo agradezco Aquí gastan dos rivalis Es como ¿Quién gasta? No sé Luna carmesí ¿Me pides una luna carmesí? Pues te voy a dar Yo luna carmesí Ah claro Que tiene que ser Con algo de metal Bobo tonto Vale Hablo con él Tiene que Traer por abajo O por donde Recuerdas el día En que Fue tu turno Recrea ese despertar Sube al pedestal Y que Nada te separa Del aire No turno Bueno Izan Si Estoy de camino Pero De camino Pues aprovecho Hasta la noche Luna carmesí No No me apagues Esto ¿Dónde está la luna? No, no veo La luna Tengo armas tochas Tengo Estas armas Tengo La espada Tengo Esta de 59 Esta de 60 Arcos Pues tengo Este De 3x28 Este de 44 Necesito Antes de ir Tengo que comprar Flechas Pongo Todo lo posible Esto va a ser Una Noche Normal Si te frechas Ancestrales Guárdalas Sí ¿Puedo hacer un fuego Debajo de esto? ¿O puedo quemar esto? Porque esto Me parece que No es Luna carmesí Vale Como quema esto Me descojono Y os he hecho A vosotros La culpa Lo tenéis claro ¿No? La cuestión Es Hasta la mañana Siguiente Hasta el mediodía Bien visto Dani Salvo Y lo vuelvo A intentar Y así no Estoy gastando Materiales Mi comentario Es importante Qué comentario Compañero Lo he encontrado De Chiripa Pero creo que No porque está Con la máscara De Ah Me he caído Y lo he encontrado Que tienes que estar Con la máscara Vale Esto no parece que Que vaya a ser Luna carmesí ¿No? No se ve Nada rojo Por ahí Pero la máscara Esa la puedo comprar Ahora está El tío Por las noches En todos lados ¿Cuánto sale Lo de la luna? ¿A qué hora sale Lo de la luna? A las mismas nueve Bueno Eso suena a troleo ¿Eh Dani? Nada estar sin ropa Vale Luna normal No es Luna roja Lo voy a hacer Que lo sepas Dani Pero suena a troleo Bienvenidos a todos Los que estéis en el canal Se agradece muchísimo Que estéis aquí Espero que Os estéis Divirtiendo Que os estéis Entreteniendo Y ya sabéis Que podéis Ayudarme Que yo No considero Nada spoiler Porque Lo que no haya visto ya Simplemente no me acuerdo Del juego ¿Por qué estoy Me han dicho Que tengo que quitarme todo Me suena a troleo Lo reconozco Pero lo voy a hacer Sale La luna sola A las 11 Rayitos Estupendo Con él ya he hablado Así que Así que A las 11 A las 11 Me va a cogerle frío Aquí De mala manera Espera tío A ver Sale luna normal No es luna roja No es luna roja Dani No No Pero ya He salvado Pero para qué salvar otra vez Nani Bueno, a salvar, pero no entiendo por qué salvar otra vez Ya te han dado los arreos que me hiciste Qué suerte, el DLC A ver ¿Debería gastarme 20 euros en el DLC o no? Es que tengo mucho para completar Aquí La luna sale por ahí Solo tengo tres flechas, tío Tengo que ir de ruta comprando flechas antes de ir al castillo Que ya sabéis que yo gasto muchas flechitas Por un día que quiero luna carmesí Me cago en tu madre No sale la luna carmesí Qué manía le tengo hoy De dar a eso Y rompo el pedestal Si es que soy un montón de mierda Venga, me estás tocando ya la moral, tío Me voy a quedar sin madera ¿Por qué me estoy quedando sin madera? Si estoy recargando la partida No vuelvas a ser lo de tu... Ah, que me tengo que ir a otro lado Y hacer... Vale Pues igual paso, eh Por favor, luna carmesí Qué venga Eso es creo que lo voy a dejar para otro día me va a dar mucha rabia no vuelvas a hacer load al juego tú continúa y salva el juego hasta que te salga y allí es donde vuelves a hacer load pero es que si sigo voy a hacer otro santuario así que me va a dar igual ya lo haré es una pena pero ya lo haré voy a dar una marrilla 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 me cago en tu madre más te vale que me des flechas me das flechas de mierda por qué me siento que por aquí ya estuve voy a dar una marrilla voy a dar una marrilla voy a dar una marrilla una marrilla solo Vale, necesito algo. Vale, necesito algo. Vale, ya veo al tío. Vale. 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 un poco de suerte no, esto de aquí es muy complicado no, no tengo el DLC y no sé si me lo compraré y lo vimos muy rápido, ¿no? no, y ahora salto muy mal mira, pero ya no es muy bien ya va que complicado ya estoy inviable, ¿no? 31 ¿dónde coño lo consigo yo? solo presento que tengo que saltar en para Bella este de aquí, ¿verdad? no, no Ah, que no tengo más Un segundito, chicos Un segundito, chicos Tío, y no tengo rebali ahora Joder, que van a ser dos que se me van a truncar Cuando los pies del Inca estén tocando la piedra No, porque tienen que atravesar Eh Ahí atravesó Gracias, Juan Vaz Oh, golpeo Ahí está la flecha Likees en Facebook Esto estoy transmitiendo en Twitch y en Facebook Compañero Y me he quedado sin flechas Estupendo, maravilloso Sí, mi bebé se despertó de mala leche Y en principio se van a ir de paseo Pero no sé yo Joder, macho Y no sé si me haremos Yo, yo soy de la leche Y para a la leche Y para a la leche Y para a la leche Que se me canra No sé si me haremos Hoy en día No sé si me haremos Yo soy de la leche estoy tirando flechas como un tonto a ver si al menos las puedo recuperar me caigo aquí, ¿no? si voy, no me deja ir y al revés, desde... claro, desde este no puedo como no juegas en portátil, ahora tienes una pantalla lo juego en pantalla, siempre ves, es que desde aquí no llegué este que es... gran ataque, ataque... no tengo el de larga distancia, ¿no? sí, pero... ¡ah! que agachado puedo disparar, tío vale, tío al fin al fin lo conseguí ¿y qué te dice Fax? ¿y dónde salió? no lo veo Javier Ortiz ¿cómo estás? he gastado flechas como un bobo tonto ya te lo digo ah, sí, pero después de... ¿cuántas izan? 85 va a ser el 86 esferas paralelas vale, lo tengo aquí ya es todo ya es todo ya es todo ya es todo Gracias por ver el video. Son 120, Ethan. Oh, yo tengo entendido que son 120. Vale. Esto se supone que ya se queda guardado. Y también entiendo que ahí abajo hay un cofre, así que... Mandoble de rayo. Son 200 o 120, yo tengo entendido que son 120. Voy a quitarme esta mierda. Venga. A ver, santuarios. Cantidad, santuarios... Zelda Breath of the Wild. 120. 120 santuarios, no 200, eh. 120 santuarios. Lo había visto bien. Y llevo... Más de la mitad. Llevo... Este va a ser el 85 o el 86. Ahora lo vemos. Entonces me decís que es mejor que entre al castillo por arriba, por la zona norte. Sí, pero no voy a hacer todos antes de ganar. Me gustaría, pero... Vale. Omitimos... Te vas a sacar del traje. ¿Qué traje? Izan. Me queda una horita de stream, todavía. Así que puedo ir. Que al final se van de paseo. Ha logrado calmar al niño y se van de paseo. Vale. De camino al castillo... ¿Eh? Me ha quedado estapillado. Me camino al castillo... A ver, aquí en este laguito... Hay uno. Pero no sé si es un poco rollo ese. Tengo que ir a comprar. Por aquí... Hay otro santuario. Tengo entendido que por aquí hay otro santuario. O en esta isla. En esto de aquí. Tengo que ir a comprar, sí o sí. Así que... Aquí... Hay otro. Ahí. Y decís que por el castillo... Sí, aquí en el castillo, aquí atrás hay otro. Pero claro. Si vuelo a esto. Y salto a esto. A ver. Primero de todo. Vamos a ir a... Al día cacarico, por ejemplo. A comp... Voy a ir a... Comprar flechas. Ah... Sí, sí, sí. Decidme todos los pueblos que sepáis que cerca tengan un santuario para ir a comprar flechas. Porque... Necesito. Necesito comprar flechas. Necesito... ¿Qué decís? Que coja dos corazones. Un corazón y una de resistencia. O dos de resistencia. Era el... Javi. Un amigo tiene el traje... De la guardia. Y el... Y un escudo que cuando te cubres... Sale... Una clase de imagen que... Regresa... El ataque. Hola Dylan. La espada maestra ya la tengo. Y la máscara más fuerte de todas. Eh... Yo es que tengo que mejorar muchas cosas, tío. Pero... Me queda... Tengo que cocinar. Así que... A cocinar también... Me tenéis que ayudar. Corazón y resistencia. Uno de cada, ¿no? Venga. Pues voy a empezar por el de resistencia. Vale. Ahí completamos un poquito más... Más corazones. Venga. Voy a empezar. Traje de la guardia. Es que no sé cuál es el traje de la guardia. Supongo que será... El... El trajecito... Eh... ¿Cómo se llama esto? Que te vende el Robert. Acala por el escudo. Vale. Un guardia real. Un guardia real. Pero acala a donde... A donde el Robert, Mayra. Espera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! No, espera. Hasta luego, Raúl. Gracias por haber pasado por aquí. Tengo que ensamblar... Semana Santa. ¿Eh? La armadura que... Llevan los guardias del castillo. Bueno, llevaban. Quiero vender. ¿Qué vendo, chicos? ¿Puedo vender 40 de 90? ¿No? Me dará bastante... Venga, vendo 50. De ámbar. 1500 rupias. Sí, sí, sí. Me estoy... Me estoy armando aquí para... Para ir a por Ganon. Esto es que me da... Oh, me da 70. Tengo 78. Puedo vender unos 38. Consigue el escudo Iliano. Tengo 5000. Vale. Me voy... A Cala. A Junto de Robert. Entiendo. Tengo un laboratorio ahí arriba. ¿Dónde consigo el escudo Iliano, Rodri? Y... Bienvenido, Jesús, por cierto. Que no te digo ni hola. Pues dos. Tiene más durabilidad. Pareces Mercadona. Tiene más... Tiene... Tiene más... Jejejejejeje. Vale, creo. A ver. Joder macho. No me ha dado nada. En el castillo hay uno gratis Vale, pues cuando vaya al castillo Me dices dónde está A ver, cuéntame Caramelito Ah, vale, que tengo que hablar con el A ver, a ver Aquí que me cojo Ahí mismo está el traje Me llevo esto, entonces Pero tendré que mejorarlo Aquí me dices el escudo Me llevo este escudo, entonces ¿No? Me pide un gran núcleo ancestral Mayra Espacio de alma Joder, macho Hace la próxima a tu madre Pues este Fuera Por estar con el directo se me olvidó comer A ver Es que pide gran núcleo Y el castillo debajo en las cárceles Escudo ya tengo ¿Me recomendáis realmente coger el este? Son dos mil, eh Lo que cuesta Cada pieza A ver A ver, el casco no lo voy a coger Porque tengo la viadermita esta Y la tengo mejorada La armadura ¿La cojo o qué? ¿Qué decís? Mayra Pero cuando Pero ese escudo es mejor que todos A ver Cógete la armadura Que protege bien de los guardianes Venga Y tendré que ir a una hada A ver si me la mejora O esto no me va a mejorar el hada Porque me va a dar un patatús Gastarme Cuatro mil De estas Que me he gastado cinco mil aquí Rupias Ya me he quedado sin engranajes La madre que le parió Y no tengo rupias para esto Flechas de estas también es mejor comprar, ¿no? A ver Vamos a transportar Teletransportarnos A ver A esta aposta Te aseguro que hay un vendedor de flechas Patatush Mira un patatush Pues mira mi otra cuenta Ok, Rodri Joder, podías dejar las dos cuentas ahí A saco Da igual No se va a notar mucho De cinco o seis personas Y si eres la misma persona No se va a notar A ver ¿Dónde está la aposta? Estaba justo enfrente, ¿no? A este De aquí Amigo Vente para aquí Ah, no le conseguí el brillo A este Compro Ah, no Que compro Si no tengo más que 80 rupias Vendo A ver ¿Puedo vender ropa? ¿En serio puedo vender ropa? Increíble ¿Puedo venderle esto? Nah, me da 15, tío Qué caca 85 Qué malos son A ver Tengo aquí Para ir fijándose En los ingredientes Que tengo Y me tenéis que ir diciendo Buenas recetas Que cocinar De protección De todo Me tenéis que decir De todo, por favor Libelo La ignea Me falta la eléctrica Esto me No vende ropa No, estaba de broma, tío Esto tampoco debería venderlo Sigo vendiendo Pedestales Es que me da 5 Pero Vendo de estas gemas Al final no estoy Voy a vender 30 más De esto 2100 rupias Yo creo que Me puede llegar ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Uf Tengo 30 Pues voy a vender 10 de estas 1800 más Nunca sobran Venga Ya no vendo Nada más ¿No? ¿Puedo vender esto? Nah, es broma Tío Engranajes Me he quedado sin nada Compro Rubik ¿Para qué voy a vender? Joder Con 4000 Compro, compro Compro todo Si vendes Piedras luminosas En Zora Por 10 Te dan un diamante Oh, mamá Y lo vendes Por 500 Bueno, ya está A lo hecho pecho Vale Volvamos al laboratorio ¿Cuántas flechas Me compro? Otras 10 O algo así Es que cuestan 400 5, eh Ojito Con las flechitas Estas de Los jefes Tengo 9 Creo Tengo 12 Ahora Vamos a coger 17 Cojo más Venga Voy a coger 5 más Estoy que lo tiro Mejor ir sobre seguro Vamos a llevar 22 A ver si te alcanza Para 20 Pero tengo 22 En total Tengo 22 ¿No son suficientes? A ver Ahora me teletransporto ¿Dónde me teletransporto? Junto los Zora No, ¿dónde están los Zora? Los Zora son aquí Compro donde los Zora Más flechas Sé que en las cajas Dentro del propio castillo Hay flechas Y demás Pero bueno Mejor ir sobre seguro Creo yo Que ya sabéis Que a mí me gusta mucho Disparar flechas Soy un flechíbero Y Básico Que me digáis recetas Tío No quiero meter la pata Esta siempre está aquí No me gusta este mandoble En verdad La tienda Estaba aquí Adelante Flechitas Me lo quedo todo Yo voy todo lo seguro Que puedo Tío Ya sabéis Que yo Malgasto mucho Hombre De mí lo estoy Pasando al Zelda Links Con tres corazones Joder macho Eres un crack Rodri ¿Y esto qué es? Violeta Rauda En principio no Voy a coger Esto de arroz Hay un gollón De recetas Con este arroz Trucha gélida No me interesa Trucha ígnea En principio No me interesa ¿Y esto qué? ¿Aquí se compra algo más? No ¿He conocido a tus amigos? Uy Mierda Le he dado a hablar ¿De dónde eres? A ver Montaña a la muerte Tremendo calor Ahí Toca Ya está Este que está Preparando algo Ah Necesito el tridente Es verdad Eh Rescate uno Pero resulta que no era el que tenía que rescatar Vale ¿Qué más? Mira aquí hay otra aposta Al lado de un santuario Manzana Truzo Con Vivaz Rellena Máximo de Birba Da y te da cuatro corazones Perfecto Rodri Sí, sí, sí Recetas, recetas Ahora voy a hacer recetas Y muchas Necesito muchas Porque Ojito Tengo una Que me recupera todo Y me da nueve corazones Esta ¿Dónde está la aposta? Aquí Aposta del pantano Quizás Este es mucho entreno Pues sí No puede ser Espada maestra Y si se la enseña ¿Qué hace? ¿Y si le saco a este La espada maestra? Hace aún nada A ver Tú no te escapes Amigo mío Productos fresquitos Ahí está Compro 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 Y Vamos a coger Todas estas Compro 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 Solo tengo 75 Vendo No, no vendo más A ver Vamos a ver Trufón Tres trufones Vivaces Esto es trufa No es trufón Coger, coger Tres Más carne de caza Y alita Carne de caza XL Solo Pues carne de caza XL Y alita Recetas Breast of the wine Más 12 Tío No más 9 Son más 12 Compañero Y no tengo más trufón Vivaces Así que Dos trufas Más esto Más Vamos a poner XXL Y una alita Vía de cocina Pero quiero que me digan Las recompensas A ver Vías Nintendo Hola Aleicitus Más 6 Bueno No está mal Recetas Sigilosa Sigilosa Para aumentar El sigilo Protectora Tonificante Para aumentar La resistencia Para recuperar La resistencia Para aumentar El ataque Vale Arroz de hirule Bueno No sé si tengo Dorada Recia Tengo carpa Recia Trucha No tengo Lo que me pide Qué penita No tengo Los recios Más que cangrejo Bueno Con cangrejo Podré hacer algo A ver Arroz de hirule Primero de todo Aquí Arroz de hirule No Esto no Aquí Coger Arroz de hirule Dorada Recia Yo no tengo Así que Voy a poner Dos cangrejos Recios Tengo carpa Bueno Le vamos a Rellenar Con carpa Recia Y Esto A ver Qué sale Aquí Plátano Recio Vale Oye Bolitas de arroz Con pescado Cuatro y medio Está bien A ver Con setas Recias Podré también Hacer aquí Arroz con setas ¿No? Algo así Y vamos a meterle Un caracol Uy Un cangrejo Recio Y ya está Cinco durian Vivaz Te da Dieciséis Corazones Mira Esto también Cuatro y medio Cinco Te da Corazones Amarillos Cinco Me voy a fiar De ti Al máximo Más veintiuno Pero ¿Dónde estás viendo dieciséis? Me está poniendo Más veintiuno Tengo tres Necesito cosas vivaces Trufa No Pero no pega mucho Una trufa vivaz Pero bueno Da igual Nivel de cocina Que tengo Más catorce Vale 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 Me estoy viniendo Arriba Trufa Vivaz Seta Seta Recia Oh El rábano vivaz Me daba Me daba Cosa brutal También Este Más diecisiete Tómalo Vale Rábano vivaz Bueno Más diecisiete Que yo me pongo Así Porque yo soy un manco Ya sabéis No tengo más vivaces Briosa Vivaz Vivaz Busco A ver Es que esto No sé si me va a salir bien Recio Vigoroso Lubina vivaz Me la juego Y una alita Vamos a meterle alita ¿Dónde está aquí? ¿Y esto qué es? Especies gorón Con especies gorón Necesitaba algo Creo que es para una misión Bueno, bueno, bueno Más once Más once No está Nada que nada mal Vale Vale Fruta Electro Tengo aquí frambuesa Sandía gélida Vaya ígnea Vamos a cocinar Esto que Flor sigilosa A ver Seta robusta Bulbo robusto Carpa robusta Carpa robusta Tengo No Tengo trucha No No tengo Tío Briosa Rauda Que pena Semilla de loto Semilla de loto No tengo semilla de loto A ver La carne XXL ¿Con qué lo combino? Vamos a ver No te olvides Nombre sigiloso Vale Recetario Pastel de frutas Pero Claro Yo quiero el recetario Está guay Pero quiero saber lo que me da ¿Qué me puede dar? Arroz con cualquier seta Me están Me ponen por aquí Cogemos Una de arroz Y Setas vigorosas Me den ahí Bien de vigor No tengo miel Vale Eso me da Tal Arroz especiado Manzanas Es que no tengo miel No tengo miel ¿Verdad? ¿O es esto lo que te da miel? Semilla de loto Ah, sí Sí tengo semilla de loto Semilla de loto Rauda Seta de hirule Hierba de hirule Lubina de hirule ¿Tengo lubina de hirule? Creo que no Que me las comí No tengo lubina de hirule ¿Qué caca? Eh, seta robusta Arroz Alita Y dorada Robusta ¿Tengo dorada? Tengo trucha Pero bueno Tengo cangrejo Robusto Dos cangrejos Una alita Arroz de hirule Arroz de hirule Y seta robusta Recia Rauda Electro Ígnea Robusta Bien, bien, bien Esto me gusta Bulbo robusto Tengo bulbo robusto Por algún lado Si me suena Tener bulbos robustos Aquí está Bulbo robusto Por dos Seta robusta Que tengo Diecisiete Y carpa robusta Que lo voy a sustituir Por el cangrejo Robusto Algo servirá Pescado al vapor Que caca, tío No me ha dado nada Extra Venga Vamos a ir cocinando Ya esto Aunque sean solo frutitas Da igual Vale Si pongo Uno de estos Uno de estos Uno de estos Uno de estos Y otro de estos Venga A ver si me da algo gélido Por la sandía Aunque no necesito gélido Creo ahora Vale Me protege del sol Realmente me da igual Creo que me da igual Plátanos recios Con todos los plátanos Que tengo Ya no me quedan Rábanos vivaces, tío Pues con todos los plátanos Que tengo Me voy a hinchar a esto Para subir el ataque Tengo aquí Plátanos Rodri Muchas gracias Tío Trufa vivaz Me queda A ver Dos trufas vivaces Cármode De caza Voy a poner XL Y rábano vivaz ¿Dónde tengo rábano vivaz? ¿Tengo rábano vivaz? Tengo zanahoria abrioso No me suena rábano vivaz No tengo rábano vivaz No me suena tener rábano vivaz Pero puedo poner otra cosa Que sea vivaz ¿No? ¿Qué tengo? Recia Esto es robusta No tengo nada vivaz, tío Pues le voy a poner la otra trufa Y ya está Muchas gracias Angelo Compañero Gracias por ese Maravilloso like Vamos a ver Estaba con esto Ya está, Rodri No hace falta que pongas Muchas gracias Compañero ¿Qué pasa, Angelo? Mucho tiempo, tío Mucho tiempo Estoy preparándome aquí comiditas Para ir a por el gran boss ¿Qué más necesito, chicos? ¿Qué más necesito? De protección De comida De todo Decidme Necesito más flechas Menos flechas ¿Qué necesito? Tengo que ver Donde dejé Mi caballito De gano El escudo Pero me cogí El escudo De... Ah, tengo que ir A las hadas Voy a poner Ubicación hadas Hadas A ver si... Creo que me falta Alguna por descubrir Y eso me fastidiaría Bueno, me fastidia Todas las granadas A ver Pagando una gran suma de rupias Guau, ¿Luego te pide 10.000 rupias? Pues creo que me toca La de 10.000 rupias Debería ponerme a vender Si quiero ir a... Por ella A ver Una está en Aldea Cacarico Saten Ya la tengo Vale Me faltan las granas De la Nia Vale Es que puedo ir a por ella Un segundo Porque La guacala Si que me suena Ir a la de La guacala Si Me suena La de la guacala Y a ver Que materiales No me dije Que materiales Necesito Pero sé que Vamos un momento Creo que es la de La Nia La que me falta Si, pero ¿Dónde está El escudo indiano? A ver ¿Cuánta comida Tengo preparada? Tengo mucho de esto Tengo bastante comida Pero aún así Me gustaría ir Sobre segurísimo Vale Los calabozos del castillo Vale Pensé que había otro más Vale Seta sigilosa Por lo que pueda pasar Vamos a hacer también De esto Diez minutos Diez minutos Diez minutos De sigilo A ver A ver No sé No sé Si necesito Las electro Pero por si acaso Nunca sobra Nunca sobra Nunca sobra Nunca sobra A ver Supongo que Contra ganan Electro Fuego y tal No No verdad 相 phase Vean No hagas Ni de sal No hay Pero No hay No hay No hay No hay No hay Es käyttoso Encima sobra Este me da igual Gélida Bueno, este en verdad Vaya igneas Para el frío No sé si va a hacer frío Yo creo que no va a hacer frío Ahí, pero bueno Vale, un poquito de protección Nunca sobra Cosas contra Ganon Chicos, decidme cosas contra Ganon Que pueda necesitar Que pueda cocinar Estoy poniendo Rollos de velocidad y todo esto Hierba Dirulenada Hierba Gélida Ignea Hierba Electro Hierba Rauda Recio Si combino Estos bulbos con carne ¿Qué? Vale, solo me da Vale Vamos a poner Estos bulbos Tres Y dos de carne Paciencia Esos necesitarás Joé Será por paciencia, tío Carne al vaporrecia Genial Vamos Eh Casi Casi me como Una de carne Como un tonto No te caben más alimentos en la alforja ¿En serio, tío? Pues nada Ya hemos cumplido Vale Eh Puedo vender estos elixiles Vamos a vender los elixiles Que no quiero Para nada los elixiles Los compré por ciento cincuenta Tres por ciento cincuenta Entiendo que esto no me sirve para nada Esto de fuego no me sirve para nada Yo creo Voy a quedarme con tres ¿Qué os parece? ¿Os parece chorrada? ¿Os parece bien? Tengo que vender para obtener diez mil Recordad Sí que Fax ¿Lo vendo? ¿O no? ¿Puedo vender esta carne sola? Es que me dan doce Es que me dan doce Lufa viva Zasada No sé ni cómo he conseguido Estasado ¿Qué vendo? ¿Qué vendo más? Voy a vender ambas Venga Rú No déjate tres Vale Venga Vamos a vender Siete rubies Vamos a vender Once Y me quedo con cinco Topacio Topacio Vamos a vender Quince Lo que me cuesta Llegar a diez mil Ópalo Vamos a vender Me voy a quedar con cinco También No sé qué pasa en la pelea Solo me dijeron que había fuego Ah vale Vale ya tengo las diez mil Vale 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 Vamos a coger Carnecita Ya vamos a ponerle Flor sigilosa Precesa calma No Vamos a ponerle Algo Briosa Por ejemplo Robusta Me gusta Lo robusto Vale 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 Tres ¿Y esto qué? Esto Hierba electro Es que electro No sé si va a haber algo Rauda Venga Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Chicos Ya voy Al tema Vamos Carnecita Con Otros dos de recibo Venga Hay que ir variando Un poquito Carne de caza Hago estas carnes de caza Y ya está Muchas gracias Juan Torres Llegas en el momento justo A suscribirte al canal Al follow Quiero decir Porque me voy a ir A enfrentar A Nuestro querido Ganondorf Vale Así que Llegas en el momento justo Vamos a ir a por el cuarto hada Que creo que sé dónde está A ver En verdad ¿Cuántos huecos me quedan? Ah no Es que estoy ya a tope Vale El último hada está aquí Por lo que He visto ¿Verdad? ¿Dónde está? Cocina No quiero nada más De cocina Todas las grandes hadas Sí Como entre el Santuario Entre el santuario Y Y esto Me extrañan Haberlo visto Tío Estoy en la dirección Correcta Ah sí Que la vi Entonces no es esta La que me falta Mira Ya que estoy Cojo esos minerales Y cojo Unas haditas Entonces No sé cuál es La que me falta Vale Cogemos ahí Hadita Vamos a por estas haditas De aquí Sí, sí, sí Vamos Que nos vamos A ver Hadita No No, no te escapes Tu madre Que con lo burro que soy Revivirme Viene bien No Y ahora se me pone Luna carmesí Vete a la mierda Tío Cuando quería Luna carmesí No la tenía Ahí hay Algo que brilla Una zanahoria Brillosa A ver Vamos a hablar Con esta A ver Con qué Puedo Mejorar Lo ancestral A reforzar No me gusta No me gusta que me pidas Resortes Ya te lo digo Ya te lo digo Que no me gusta Que me pidas Resortes Entonces La que me falta Es la granada De Y me lo dejan En siete Tío A reforzar Me faltan Ranas Raudas Lagartos Raudo Eso Me da igual Ahora mejorarlo Esta diadema Rubí He vendido Los rubís Y fragmento De estrella No tengo Así que Tampoco pasa nada De esto Necesito el cuerno De Faren Esto no sé Ni lo que tal Porque No he descubierto Al otro Esto no se puede Reforzar ¿Y esto qué? Me he quedado No puedo Mejorarlo más Tío En el lago De Akala Vale Vale pues Vamos a ese Santuario A reforzar A ver Esto me da igual Un poco Reforzar Lo que quieres Que te diga En verdad Me da igual Pero bueno Lo voy a reforzar Porque tengo Los materiales Y me la pela Un poquito No tengo No tengo los materiales Esto es que me falta El cuerno de Faren Me gustaría utilizar Eso Pero bueno Y necesito Al adaptar Esto no se puede Reforzar Diamante Me falta Uno Uno me falta Tío Se pueden comprar Diamantes en alguno Porque Mejorar esto Si que me Cunde Y esto es una pena Voy a encontrar Ahora Muchos De estos Creo que De que Se trata el juego Hola Juan El juego El Zelda Breath of the Wild Pues Si Es una Una aventura Con historia Que mola mucho Vale Creo que es aquí ¿Dónde es? En el lago de acá La dije A ver Dame la turrita Que me dé la turra Del Carmesí Pantano de Tarim A ver Ah vale Creo que ya sé Aquí Y hay un santuario Ahí cerca También creo Me extrañan Haber Ida Por este Hada ¿Eh? Aquel Que te dijo De las piedras Brillantes Te da un diamante Es verdad En Donde los Zora A ver Voy un momento Donde los Zora Eh ¿Dónde están los Zora? Que ahora mismo Me he perdido Coño Aquí ¿no? No Al de Akakariko No Aquí Es verdad Tío Es verdad Ya estamos a tope A por Ganon Ya estamos a tope Para ir A saco A por Ganon Yo creo que estamos Bastante bien Bastante Cubriditos No sé si ahora Al pasar La noche No No se han repuesto Esto de aquí Así que no Eh ¿Dónde está? Era por aquí ¿No? ¿Dónde está? No fastidies Que se ha ido A dormir Y ¿Dónde puedo cocinar Aquí para descansar? Tienen más flechas Doscientos Doscientos cuarenta rupias Me tengo que quedar Con diez mil Me lo quedo Cien rupias Perfecto Violeta Rauda Mira aquí tenía Trucha Hrida Trucha Ignia Al final No uso mucho El arroz De Irule Hasta el mediodía No vaya a ser Que el tío Le dé por la mañana Y todavía no esté Despierta Ahí trabajando Eso ya me Fastidiaría Bastante ¿Qué queréis Que os diga? Ahí está Ahí está Ahí está El chavalote Este Tengo algo para ti Dime que tengo diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Que te den por el saco Que ya cuento mucho con mi niño Enseñándole a contar Así que Un diamante Vale Pues genial Y aquí he visto un niño Que me da Una de estas Ah, mira Pues he completado esto Aquí Cuentan todos Muy borro gusto Vale A este Me voy yendo Mientras me ponen Lo de completado La leche A ver Vamos A reconfirmar Donde es A ver Es justo enfrente Tío Me sorprende Que no No haberlo visto Es como ahí En el lago Es ahí Y no la vi Y no la vi Seré burro Bueno Tampoco Creo que es el primer momento Que tengo diez mil rupias Encima Tampoco la Hubiese podido Por favor Por favor Por favor Por favor Aditas Venid a mi Dejad que os coja Que yo os quiero mucho Yo os quiero mucho Para que me salvéis la vida Me encantáis Aditas Sí, 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 sí ¿Hay alguna más? No Ya me da Siempre hay que coger Todos los materiales Me he dado cuenta Que en este juego No sobra nada Tío No se puede tirar nada No se puede vender nada Porque necesitas de todo En este jueguito Vamos a examinar Y aquí ya está Vale Era esta La que me faltaba No sé por qué estoy aquí Con esto No sé por qué estoy aquí con esto No jodas, ha activado el volumen. Vale. Estoy tan agradecido, me siento como nueva, no dejaré. ¿Qué te parece si refuerzas tus sentimientos? Necesitaré algunos materiales, ¿quieres probarlo? A reforzar... Y lo tengo para subir. Mola. Uff, pues de milagro bendito los ámbar. Venga, venga, venga. Venga, venga, ¿loca? ¿Pero qué locura es esta? A reforzar. ¿Y esto qué? No se puede reforzar más, ya está el máximo. Son cuatro solo. Decepción, ¿no? A reforzar... ¿Qué necesito para la diadema ahora? Seis diamantes y fragmento de estrella, tío. ¿Por qué me pides fragmento de estrella? Vale, pues no voy a... No puedo... Bueno, las mariposas estas pude haberlo comprado, pero... Y esta también, en verdad, pude haber rita a comprar. Que me da igual. Eh... Que vamos con lo opuesto. Que nos vamos ya por... de camino al castillo, ¿no? ¿Por dónde entro, chicos? Me decían que entrase por el norte... Que así tenía... Fua, es que... ¿Cómo no me voy a poner esto, tío? Es que... Ordenado, ordenado, todo lo ancestral junto. ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! ¿Por dónde hay menos...? Fosa del castillo, claro. Es que aún encima... Eh... Tendré que entrar por aquí. Porque... Desde aquí, como que... No voy a intentar, venga. Desde el... Les hazme suerte, chicos. Por el sur. ¿Por qué por el sur? ¿Jesús? ¿Más emocionante o qué? Desde el... Y aquí también está... Lloviendo. ¿Qué pasa? Por el sur no hay guardianes. Dudo que por el sur no haya guardianes. ¿Qué quieres que te diga? Justo que hay rayos. ¡Vamos! 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 Súbete a los pilares altos. Eso es lo que tenía pensado, pero están recubiertos de mierdecilla de Ganon. No llego, ¿no? No me hace nada, súbete. Vale. ¿Han podado bien el estramento? Esto es nuevo para mí. ¿Por dónde hay menos guardianes, chicos? Ahí te puedes ir en los caras. Cuando te subes a esos. ¿Por qué se tiene que poner tormenta cuando estoy volando hacia ahí? ¿Qué es un presagio de que me va a ir fatal y que me voy a desesperar? ¿Y si te pegase? ¿Cómo? Mierda, ¿por qué corro en línea recta? Oh, ¿qué dices? Me dio. Me he matado. Le he matado, pregunto. Tira ya de una de estas. A ver, de las que no me dan nada ahora. Vamos a coger fruta normal y ya está. Pero, esto ya me parece de coña. Tío. Tío. No sé cuántas flechas de esto he gastado. Pesao, coño. La madre que te parió. Creo que he gastado tres flechas de lo ancestral. Dos flechas. Su madre. En bravas. El escudo de Aruk. Ya, ya, ya. Gran durabilidad. Oye. Este le disparo. ¿Cómo de izquierda a derecha? ¿Cómo de izquierda a derecha? No llego, tío. No llego, tío. ¿Cómo subo? Primero usa Revali. Joder. Sí. No llego. No llego. No llego. ¿Por qué presiento que ahí no voy a poder? Que he escogido el camino malo. No me ve. Vale. Ojo de chaval para subir ahí. ¿Está activo? Ya me daba la mala. ¿Guardamos? O al ataque sí. Ganar no es fácil, tú puedes. Lo difícil es llegar, ¿no? Vale. ¿Y qué más me tomo? Venga. Vale. Ahora, ¿hacia dónde vuelo? Hay que entrar al calabozo por el escudo. Tú puedes... Mira a la izquierda. Hay un tipo... Carro minero. ¿Qué hago? Un tipo carro minero. Primero de todo, guardamos, claramente. Voy a ir de frente y ya está. ¿O qué? ¿Qué decís? Es verdad. Por aquí había un santuario. Hola, digo Iván, compañero. Estoy yendo a por el boss. De boss. Por ahí no era... Pero hay una entrada. ¿Y por dónde voy? Yo creo que solo voy a llegar hasta donde está pasando este. Voy a guardar otra vez más. Sí, 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 sí. Si a por el... Este quiero ir. Por el escudo. Venga. Vamos a probar... A estas ruinas de aquí. ¿Qué os parece mi entrada? Mi entrada triunfal. Mi entrada triunfal. Que me va a ver. Me va a ver esto. Me va a ver esto. Me vio. ¿Qué ha pasado? Y me están viendo dos. Pero, oye, 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 me parece de locos. Vale. Donde he visto los speedrun siempre entran por aquí. Fíjate tú. No, no es este el sitio por donde entran. Flechas bomba. Mira que bien. Fua, es que hay mogollón, tío. De guardianes. ¿Y ahora qué? Bueno, pero si me está viendo uno y todo. ¿Cuál me está viendo? El de ahí. ¿Y si voy por ahí? Ajito. ¿Ya viste el mapa atrás? Hay una entrada. ¿Decís que vaya a esta entrada que veo aquí abajo? Es que no puedo señalar. A ver, ¿puedo señalarlo? No creo que lo veáis. No creo que lo veáis. ¿Cómo os puedo poner? No, va. Da igual. Me decís que vaya a la entrada de atrás. Porque directamente si subo el caminito no llego. Cada puertecilla de esas entiendo que es... Entra por ahí. Vale. Cada puertecilla entiendo que es una manera de entrar. Vale, pero tengo que descender un nivel. A ver. Estoy yendo en la buena dirección. Sí, es por ahí. Y bajar. Usa mi poder cuando lo necesites. No, 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 no. Pero ¿dónde me he metido? Ay. Pero no me habéis avisado. Que por aquí no. No me afecta, ¿o qué? No le afecta, ¿o qué? Tírate de aquí. La cagaré. Vale. Ah, que aquí tengo. Pero, ¿qué me estás contando, tío? Si no me estaba dando. Buah. En la partida, tengo que volver a entrar. Supongo que será desde el salto. Si no salto aquí dentro, no hay centaleón. ¿No? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué hago? Y no he disparado Llego fácil, ¿no? Cúrate Gracias por recordármelo ¿Cuál es la puerta? ¿Qué tengo que hacer para abrir? Ah, vale, está aquí Vale, vale, vale ¿Debería guardar aquí? ¿Qué decís? Sí, vale Me estáis diciendo ya que guarde Así que guardamos He tocado bajar a por el escudo No sé qué hay delante A ver Hay mucho más abajo ¿Por dentro puedo bajar? A ver, esto lo he visto De un speedrun Justo yo creo que entra por aquí O algo así ¿Qué es lo que hay delante? No sé ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé No sé Vale, lucho contra estos Y esos de ahí ni se enteran Lanza de aguas, me he tirado un pie a la lanza de aguas Carne de ave, XXL, lógico Guardando, ya automático Ahora ya puedes usar mi poder de explosivo, cuanto quieras Ahhhh Ahhhh A ver, este arma es tocha Me voy a quitar esto O me quito esto, me quito esto Me cojo esta Ah, tiene 42, tampoco tiene mucho más A ver Cúrate Emilio, cúrate Vale Vale, por aquí Y aquí dentro hay algo, creo Recordar Mira, aquí hay más frutitas Este arma creo que me interesa Lanza de guardia Lanza de guardia Eh... Usa uno que te den más corazones Sino el siguiente ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se han ido esas flechas? Bueno Hacia dónde voy Voy hacia abajo Sigo de frente Que vaya abajo, ¿no? Por lo que me dijisteis del escudo Sí, venga Sí, venga Tengo que acordarme de quitar esto Esto que es por aquí Nada ¿Pasa de mí? Ha pasado de mí Y se ha ido a por el este Tendría que ir por ahí Pero claro Por ahí No tengo salida ¿Cómo atravieso esto? Tienes que pelear Con un Innox esquelético Vale, eso no hay problema Ya he peleado contra uno de ellos ¡Oh! El escudo de la trifuerza, chavales Joder, macho Sin July Todavía es mejor No Por ahí Todavía es mejor la ciudad ¿Tendración? Lanza real Observatorio Abre el mic por ya te dijeron No, no me dijeron nada Una espada de rayo Vamos a quitar esto Vamos a coger la espada Por el hecho No, es que me gustan las espadas Prefiero las espadas, tío En la parte de abajo La cuestión es ¿Cómo sigo bajando? En la parte de abajo El lado izquierdo creo que era Esto no se rompe Tampoco Se supone que tengo que ir por ahí ¿Pero cómo atravieso esto, tío? No veo ninguna esferita para dispararle Del rollo ojo para que se me abra esto Sí, saltré por el observatorio Pero ¿y este regalo de Dios? Tres flechas ancestrales Bueno, bueno, bueno Y hay un Koloj aquí Quito este Gracias Héctor ¿Tengo que disparar a este o qué? A ver, ¿dónde estoy? Tengo que ir de frente y bajar Bajar y a la derecha Vale, salvado Eso salvado No jodas Entiendo que tengo que congelar Y subir Puede salir de ahí Entra por otro lado Vale, hay uno de estos pesados Y esto no lo puedo deshacer ¿Y esto no lo puedo deshacer? Boomerang El boomerang triple Me da más que tal Pero... Es que me da 36, tío Pero me gusta Tener la posibilidad de escudo Es que se supone que tengo que seguir por aquí Mira, ahí se puede romper eso Con una bomba Bellotas Manzanas Flechas Flechas ancestrales Guay Es al otro lado No tengo que seguir por aquí Salada de adiestramiento Me voy de aquí Seguir Seguir Ried De las bajas No tengo que seguir Escudo oxidado Escudo oxidado Que está de aquí Escudo oxidado, tío A ver Me cambio de ropa A todo esto Me cambio de ropa Si tengo cosas ya que me protejan más Por ejemplo Esto Me lo pongo así Sí, ¿no? Me he fallado Me guarda ya directamente Hay lunas carmesis Mientras se están en el este Que ya me fastidiaría bastante Mandoble del guardia Esto es lo que me decíais antes Esto es Mandoble real Que es igual que lo que tengo Mandoble oxidado Vale Mientras Tanto voy a usar esto Y el escudo Pero si puedes bajar ahí Vale Subo Y veo Ya me fastidiaría Que hubiese Luna carmesis Mientras estoy aquí dentro Y se me reviviesen Todos los pesados estos Ya te lo digo Vale Si por aquí no era Solo hay una posibilidad Que es ir por aquí Pero aquí No tengo posibilidad De avanzar A ver Podría Pero sacrificando vida ¿No? En la esquina De la escalera Hay un cofre Sí, ya lo vi Héctor Muchas gracias por el like Es que por aquí No puedo bajar Tengo que seguir bajando ¿No? Es que en verdad No, es que escalando Tampoco, tío Si cruzo esto Mira Este lo he visto Ajá Vale Vale Esto es una escalera Pero que solo sube Por aquí no, ¿verdad? Oh, fuck Ahí está el vídeo De Milu ¿Qué vídeo Me dices, compañero? ¿Cómo conseguir El escudo iliano? Castillo Claro Pero no es por donde Estoy yendo yo Gracias, compañero Me lo dejo ahí guardadito Vale Vale ¿Y ahora qué? Por aquí es por donde vine No, vine por ahí Por aquí voy demasiado Tranquilo Me parece a mí Eh ¿Es cosa mía O estoy donde estuve? Tengo que bajar ahí Me tiro por ahí Chicos ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado pillado ¿Lo habéis visto? Se me ha quedado parado Si guardo Y aún encima Yo creo que voy a ir cortando Vale Hasta abajito de todo O tengo que encontrar Algo por medio Eh Quita estas flechas Mierda Voy Voy En verdad ¿En verdad podría lanzarle bombas? Va Va Nanza de guardia No me interesa Vale 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 Aquí que Tenía que haber ido A esa escalera ¿No? ¿Me vais a decir Que tenía que haber ido A esa escalera? Vale Aquí hay una pared Que se puede romper ¿Qué tal voy? Aquí es ¿Dónde fui antes? Vale Perfecto Pues ahora voy Calabozo Aquí está el cofre No 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 quería usar esto Tío Bueno Le he dañado a Alucino ¿Qué tal? flechas por favor ancestrales topacio aquí no hay nada más que pueda romper este inox, ¿verdad? ¿pero qué me estás contando, tío? ¿qué le falta para morir? rompe su ojo decírmelo antes no, no quería decir eso joder, macho ¿por qué no me estaba disparando? no sé por qué no podía disparar espada real, mandoble, lanzarreal vamos a cambiar de mandoble a este escudo iliano, ¡vamos! y ahora no tengo espacio vale, vale, vale tiro este ya ya está zona de entrenamiento para soldados fin en final se ordenará caballero a todo aquel que venza un gigante ¿y esto qué es? una uña colmillo bueno, chicos pues este es el gran momento de mi vida y creo que lo voy a ir dejando por hoy porque ya están de camino mis queridos familiares esposa e hijo vale ya estamos aquí muy bien muy bien estamos aquí la verdad espectacular vuestra ayuda espectacular todos vosotros nos quedamos con esta música tétrica por hoy espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido espero veros mañana porque mañana toca Ganon sí o sí yo creo que me da tiempo a mañana en hora y media dos horas que mi hijo duerma la siesta vencer a bueno llegar hasta Ganon y tratar de vencerle ya sabéis que soy un poquillo malo pero bueno espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido espero recibir vuestro apoyo mañana sobre las dos horas española aquí estaré si puedo un poquito antes antes tratar de ir llegando mientras os incorporáis la verdad es que os agradecería en el alma que os pasáis por aquí por el canal para vencer a Ganon que vuestra ayuda siempre siempre es muy grata y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos a vuestros enemigos a vuestros familiares gracias a todos mañana viene Ganon así que aquí os espero chao